¿Les ha pasado que juegan a las tráez? Esa siente horrible y tu corazón empieza a palquitar así. ¿Te sientes que te vas a morir? Porque te están persiguiendo mucho. Las tráez. ¡Dios mío! Me escondí arriba de una silla a ver si Makani no me ve. ¡Ya nos cachó! Está bueno, pégame las tráez. ¡Ahora me toca a mí! Toma gorda. El día de hoy es decisivo porque Makani la verdad está bien apestosa así que la vamos a bañar. La sacamos de su área para meterla a la casa. Y Spyro y ella se están haciendo amigos. No se dejen engañar por esto que está haciendo Spyro porque yo los he visto. Pero obviamente primero tiene que tocar el piano porque le encanta. Este es mi cuarto de dibujo, por cierto. Aquí dibujo muchas cosas, algo que no sabían de mí. Ahora sí sigo lo más divertido de todo que es bañar a la Makana. Se le ve emocionada porque la verdad es que el agua calientita le gusta bastante. Les debo recordar que Makani es un mapache que tiene sus papeles y está en un proyecto especial. No anden buscando por ahí adoptar mapaches, por favor. Y miren nada más qué bonita está la piel de la Makana. Es rosita. Yo siempre supe que era un puerquito disfrazado de mapache. Este es uno de los días más bonitos de mi vida porque Makani es como mi hijita. Por cierto, estoy haciendo un proyecto padrísimo para ayudar a los animales silvestres y también a los callejeritos de México. Si quieren ver más de nuestros días vayan a mi Instagram porque siempre subo historias. Y claro que sí, vamos a darle a Makani su premio porque se portó muy bien. La reacción de todos al ver por primera vez una flor. Alu se come todo. Gordito. ¿Por qué se la quieren comer? ¡Ay, me están mordiendo! Yo nunca he visto una flor. ¡No, no! ¡Ay! Sigue, Shaq. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, ¿por qué? Y por último, Makani. Vamos a buscar a Makani para ver su reacción. Niños, qué desastre, bros. Dios mío, Dios mío. Miren esa manita. Miren esa carita. De un demonio. ¡Demonio llama! ¡Au! Cálmatelo, va. Cálmate. ¿Y estas piedritas por qué las bajan si van aquí, niños? Y miren, este era nuevo. Ya me lo están moliendo. Y el pobre señor rana extraño. Makana. Miren al Shaq loco cómo va por ahí. Haciendo travesuras. ¡Ah! Makani, bájate en este momento de ahí. Makani. Makani, Makani. Oye, oye, cálmate, cálmate. ¡Por qué estamos todos locos! Yo quiero que mi gato me acompañe a todos lados, así que desde ahorita, desde chiquitito, lo estoy sacando. Quiero que vea todos los paisajes de este hermoso mundo, que no se pierda de nada. Que se acostumbra a los ruidos fuertes, a diferentes aromas, a personas pasando. Yo he visto muchas personas instagrameras que suben fotos con sus gatos en diferentes lugares, que se van de viaje con ellos y yo deseo eso para Spyro. La verdad es que lo va llevando muy bien y además miren qué bonito es. Aquí les grabé un poquito más de su carita, de sus ojitos y sus garritas. Me gusta mucho apretarle sus huellitas para que salgan esas pequeñas uñitas. Esperemos que en unos pocos meses les pueda estar subiendo videos de Spyro afuera en diferentes lugares. Y si tú estás planeando hacer lo mismo que yo, les estaré dando tips para que puedan sacar a sus gatunos. De todas maneras, creo que le vamos a comprar una pequeña correa para Auron. Déjalo en paz, Stitch. Miren qué bonita. Hay una señora gritando cosas acá afuera. Llevo media hora intentando agarrar a Shaq. Pero se esconde muy bien. Ahí está Shaq. Y es que luego este lo espanta. Esto ya parece la selva lacandona. Stitch, ya déjalo. Shaq, ven corazón. Sí, miren, está cazando. Estás bien guapo tú, gordo. Al fin quiso venir y está lloviendo. ¡Corran de la lluvia! Excuse me, estoy tratando de limpiar, por favor. ¿Me puedes dejar en paz? Oye, Shaq, Shaq, suéltalo. No, 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 no. Así es, amigos. Shaq tiene un trauma con los trapos. Parece que se ha metido un alienígena a mi casa. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Alguien? Aquí está. Oye, déjala. ¡Makani! Déjalo. ¡Makani! ¿Por qué estás tan enamorada del pobre del gato? Ven acá, alienígena. Amigos, me quedé sin agua. Ey, no se me estén peleando, ¿eh? Nos quedamos sin agua en la casa. Esto es terrible. ¿Qué vamos a hacer, Makani? Me vas a lamer hasta que quede limpia. ¡Au, au, au! Ya te salieron colmillos, oye. Le di una galleta y la destrozó. O sea, la destrozó, no se la comió, solo la destrozó. Shaq. ¡Ay, Shaq! Shaq, déjame tocarte, déjame tocarte. Shaq se volvió adolescente y ya no me deja tocarlo, ni abrazarlo, ni darle besitos. ¡Ay! ¿Tú qué me ves? ¡Ay! Estoy comiendo aquí bien a gusto y de repente, o sea, es que yo no sé cómo se meten. Yo tengo cerrado y... O sea, abren. ¿Cómo? ¿Cómo? Hijos de su maíz. ¡Ey! ¡Ah! Vámonos, vámonos. Estoy intentando hacerme mi desayuno. Es que si no es por un lado, es por el otro. Venga, vamos a jugar, pues. Ok, ok. Oigan. ¡No la ignoren! Mira, mira, Stitch. Ve por allá. Ustedes no saben jugar, me cae. Solo quieren morder mis pies. ¡Muerde esto! ¡Muerde esto! ¡Muerde esto! ¡No! Me voy a escapar ahorita que no me están viendo. ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! ¡Se cayó! ¡Corre, cierra las puertas! ¡Listo! Ya decía yo que huele a quemado. ¡Ay! ¡Mi pan se quemó! ¡No! ¡No! Chicos, aquí está la parte 2 del video anterior. Primero precalentamos el horno a 180 grados. Mezclamos un huevo con una taza de azúcar. Agregamos una taza de harina y una pizca de sal. A la mezcla le agregas 100 gramos de mantequilla y lo que quieras de chocolate. Lo metemos al refri. 10 minutos. Y así debe de quedar la consistencia de nuestra masita. Recuerden que el horno se precalentó 20 minutos y en cocinarse se van a tardar solo 10 minutos. Después de un ratillo se hicieron mis galletas. Vamos a ver qué tal quedaron. Y la verdad, les voy a decir la verdad, están deliciosas. Aquí está el resultado y se ven preciosas. Miren nada más qué chulada. Se las recomiendo. Bro, te estoy diciendo, neta, un día Loba te va a comer y se le va a acabar la paciencia. Hasta que no te regañen. Vas a ver. Creo que Shaq encontró una nueva cama. Uy, se ven súper cute. Me encantan. Los amo, los amo. ¡Los amo! Yo tengo unas gomitas. Son tres tipos de gomitas. Entonces, son unas para el cabello, otras para dormir. Y otras, pues, no se dice multi mujer. No sé muy bien para qué sirven. Y pues entonces yo no quería cargar todas y las metí en un solo frasco. Güey, me tragué. Me... Chingada madre. Me quedé dormida toda la tarde. Y tú, ¿qué tienes que decir al respecto, bro? No huyas. Huyo. Miren qué bonito día. Olvidé qué gomita hace qué. O sea, el color de la gomita lo olvidé. Y ya, chingue su madre. Me voy a comer todas. A ver si hace la suicidación. Con ositos. Y ya, chingue su madre. Gracias.